La familia Suárez Es mi padre, su nombre es Miguel, él tiene 46 años, es muy cómico y simpático, de ninguna es muy divertido Es mi hermana, su nombre es Mercedes, él tiene 13 años Ella es cómico y privado, ella es muy molesta, de ninguna es cómico Es mi madre, su nombre es Zellia, ella tiene 45 años, es muy cómico y muy simpática, de ninguna es ambiciosa Es mi tío, su nombre es Bert, él tiene 51 años, es cómico y tonto, él es trabajo duro, de ninguna es muy simpático ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!